Continúan los que controlan las calles de República Dominicana haciendo de las suyas, los delincuentes. Le quitaron la vida la tarde de este lunes a un oficial de la policía, ahí en la famosa calle Cuarta, en Los Mameyes, frente a una estación de combustibles, a plena luz del día, en hora pico, una calle super transitada, donde se forma un cruce, por donde pasan varias rutas de guaguas y de carros públicos, onzas y demás. Hay una parada de motoconchos también cerca y no importa, los delincuentes no tienen que ver nada. A plena luz del día, en un lugar super transitado, van y le quitan la vida a un oficial de la policía para robarle el arma de reglamento. Llegamos a donde íbamos, esto se jodió, esto se fuñó, se salió de control hace rato. Pero, aquí nadie está seguro en este país, bueno, los políticos que tienen cuatro y cinco gualdespaldas, esos son los únicos que están seguros en esta nación. Pero aquí hasta los mismos agentes de la policía ya están sufriendo los estragos de la delincuencia. Dos sujetos a bordo de un motor, frente a esa estación de combustibles, le entran a tiros a un oficial de la policía. Uno de ellos, el que manejaba el motor, hace un simulacro como que va a echar combustible y entra a la bomba, el otro se desmonta y va y aborda al oficial, pam, 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 pam. El agente presenta varios impactos de balas en el abdomen, eso parte el alma. El oxiso, conocido como Soto, es ese hombre que estamos viendo ahí. En la foto de arriba aparecen los dos delincuentes ya cuando estaban emprendiendo la huida. Ahora, por ahí, por esa callecita donde ellos se fueron, es una zona residencial, por ahí hay un barrio. Y si le hacen una cronología, un seguimiento a las cámaras, porque hay muchos comercios que tienen cámaras en esa zona, pueden rastrearlos y dar con ellos rápidamente. Pero esto mete miedo, señores, porque estamos hablando de un lugar transitado, no estamos hablando de una calle solitaria, no estamos hablando de un callejón, no estamos hablando de un lugar despejado, no estamos hablando de un residencial cerrado, donde a veces las personas están en sus casas y las calles están muertas y los delincuentes aprovechan y ejecutan. No, estamos hablando de un lugar súper popular, súper transitado. Ahí mismo, en esa esquina donde le quitaron la vida a ese oficial, ahí se paran las personas a esperar guaguas, a esperar un carrito público o a esperar la onza. En una hora pico, ya después de las dos de la tarde, eso está, y en la mañana, eso está muy concurrido ahí. Y los delincuentes andan con una seguridad y una confianza terrible para cometer sus hechos. Porque, lamentablemente, no tenemos autoridades competentes en el área para mantener la seguridad ciudadana. No se siente el jefe de la policía, ¿dónde está? Díganme si fue que se fue de vacaciones para otro planeta. El ministro de Interior y Policía, que cuando entró a ese cargo, hablaba tanto. El hombre se apagó, se volvió nada, bucha y pluma. Y ahí quedó todo. Una improvisación, una falta de ejecución. Nada se ve claramente en contra de la delincuencia en este país. Delincuentes atracando cooperativas, asaltando policías, asaltando ciudadanos, a todas horas, en todos lugares. Motoristas armados, ejecutando personas. Un sicariato incontrolable que no se aguanta. Esto está manga por hombro. Estamos perdiendo el país, pero de una manera rápida, veloz, a la velocidad de la luz. Al paso que vamos, ahorita no queda nadie. Terrible, señores. Terrible.